Realmente, queridos amigos, cuesta entender a esta gente del gobierno y cuesta, no sé si entender o simplemente hay que entender que son mentirosos porque quieren hacer creer a la gente sus mentiras. A veces nosotros pensamos que son mentirosos porque son tontos nomás en este gobierno. No, simplemente ellos quieren hacer creer a la gente que las mentiras que dicen ellos son verdaderas. ¿A qué me refiero específicamente? Resulta que ahora salió el ministro Álvaro Elizalde, que es ministro secretario general de la presidencia. A ver, en primer lugar vamos a hacer un paréntesis para entender que acá en este gobierno el rol de ministro secretario general de la presidencia al parecer no existe porque todos dan versiones de lo que pasa en el gobierno. Es decir, yo me pregunto qué hace el ministro Elizalde dando un mensaje en relación a cuál va a ser la relación que va a seguir de aquí en adelante el gobierno de Gabriel Boric con los camineros. Siendo que eso le corresponde, en último caso, a la ministra Camila Vallejo, ministra de Juguete, ministra Ocupa que tenemos allá en La Moneda. Pero vamos a ir al fondo de lo que dice Álvaro Elizalde. Dice lo siguiente, un Chile mejor no se construye a través de un ultimátum, sino que a través del diálogo. Escuchan ustedes lo que escucharon, no lo estoy inventando, lo que escucharon lo dijo Álvaro Elizalde. Es decir, voy a repetir, Elizalde en relación a los camioneros y que están amenazando con paro porque ya están aburridos, que todos los días los coboteen, los asaltes, los desvaligen. En relación a esto, Elizalde, que es el ministro secretario general de la presidencia y no sé qué hace dando una versión oficial, si para eso está la inútil de la Camila Vallejo. Bueno, pero él sale hablando y dice, comillas, escuchen bien amigos, un mejor Chile no se construye a través de ultimátum, sino que de diálogo. Acá viene la otra pregunta. ¿Cómo es posible, Álvaro Elizalde, que pueda ser tan carepalo, hasta donde yo sé, cuando los octubristas se tomaron el país, cuando los octubristas empezaron a quemar el país, no se preocuparon precisamente de que se respetara un diálogo, hicieron pedazo el país, hicieron pedazo las líneas del metro, el circuito del metro para que todas las personas pudieran movilizarse, los trabajadores que salen temprano de sus casas y tienen que recorrer diferentes comunas, hicieron pedazo el metro de Santiago. Destruyeron la cadena, podríamos decir, de alimentos, al quemar y al dejar a comunas enteras sin ningún supermercado, los dejaron sin banco incluso. Y entonces, ustedes, toda la gente de este gobierno, incluido el presidente Camila Vallejo, el ministro Grau y toda la gente que se engloba en este gobierno, los apoyaron a los octubristas. Ellos, en ningún momento, salieron a decir que un Chile mejor no se construía con diálogo. No, ahí les digo lo mismo. Entonces, ver que ahora rasgan vectiduras para tratar de manipular la cabeza de las personas para decirles que tiene que haber un diálogo es realmente demostrativo de que esta gente piensa que todos los chilenos somos unos tontitos, por decirlo suave, y que les aguantamos todo lo que ellos dicen. Desde el gobierno, por lo tanto, habló Álvaro Elizalde y respondieron a diferentes declaraciones o preguntas que le estaba haciendo la prensa, no es así. Pero, finalmente, el mensaje que quedó fue ese. La inconsistencia que tiene este gobierno al decir que, en la voz de Álvaro Elizalde, que un Chile mejor no se construía a través de un ultimátum, sino de diálogo, siendo que ellos son los que menos dialogaron, los que quemaron el país, los que apoyaron a los delincuentes, los que recibieron a las primeras líneas como héroes prácticamente en el Congreso Nacional. Entonces, vayan a otro perro con ese hueso montonera, montonera de mentirosos, poco creíbles y que no le hacen bien, en lo más mínimo, a la República de Chile. Bueno, y para terminar, nos vamos a referir a unas declaraciones de Evelyn Matei, que finalmente dice lo siguiente. La noticia señala, luego de que la alcaldesa asegurara que en el gobierno son una tropa de jovencitos arrogantes, la ministra Camila Vallejo respondió y aseguró que dichas declaraciones no aportaban nada. Yo creo que sí aportan, porque aportan a reconocer que autoridades que en cierto momento han caído un poco en la suavidad, como Evelyn Matei, ahora sí están reconociendo que efectivamente este gobierno está compuesto por un grupo de lo que nosotros llamamos Ocupas, y lo que está diciendo finalmente la alcaldesa Matei es, en el fondo, un equivalente a lo que nosotros hemos dicho siempre, y que han dicho personas como Don Fernando de Llegas, que la moneda está llena de Ocupas, que son como un bus de escolares, donde supuestamente al comienzo iba Mario Marcel como el adulto arriba del bus, pero ese adulto que iba arriba del bus, se sacó la corbata, esas corbatas costosas que usa Mario Marcel supuestamente, y se convirtió en un mocoso más arriba de este bus escolar. Lo que está diciendo Evelyn Matei es exactamente lo mismo, asegura que son una tropa de jovencitos arrogantes, y yo le agregaría arrogantes, incapaces, inútiles, ineficientes y corruptos. Esos adjetivos le agregaría yo. Entonces ahora Carolina Toa se hizo, no Carolina Toa, no, perdón, Camila Vallejo, en relación a estas palabras que invirtió la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei se hizo finalmente la enojada, se hizo la sentida y le respondió a Matei diciendo que eso no aportaba en nada. O sea, como ustedes pueden ver, y yo me pregunto, y le preguntaría también a Camila Vallejo, y en qué aportaba los insultos que ustedes vertían en sus redes sociales en forma permanente, en contra, por ejemplo, de los representantes del orden público caracterizados en los carabineros de Chile. Todos ustedes, Camila Vallejo, Giorgio Jax, toda esa gente, vertía las declaraciones más horribles en relación al funcionamiento que tenían los carabineros de Chile, que finalmente fueron los que para el octubrismo lograron sostener el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Entonces, ustedes no aportaban en nada. Lo que está diciendo la alcaldesa Evelyn Matei es simplemente estar dando a conocer, que ella ahora reconoce eso y no tiene vergüenza dar a conocer que a su juicio este gobierno está compuesto por muchachones, jovencitos, arrogantes, mal educados, prepotentes, que no tienen conocimiento de absolutamente nada, que son buenos para contratar en los puestos a sus amigos, etc. Un gobierno amateur de ineptos y de tipos que ven con mucha leyenda la corrupción. Eso es lo que está diciendo Evelyn Matei finalmente, señora Camila Vallejo. Pero usted, como todo este gobierno, ahora se están dando cuenta de que otra cosa es con guitarra. Nos vemos, queridos amigos. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, compartirlo y comentar.